La Junta Andalucía ante vías de agua en su gestión siempre actúa de la misma manera previsible, mirando al pasado socialista o culpando al gobierno central. Mira al pasado para decir que las listas de esperas sanitarias ahora son mejores que cuando gobernaba el PSOE. Y no es exactamente así. Las cifras dicen exactamente que antes estábamos mal, pero ahora estamos peor. Antes por debajo de la media nacional, ahora por encima. Y con el bono alquiler joven, los 21 meses de espera para recibir la ayuda mensual de 250 euros, ¿adivinan de quién es la culpa? Para la Junta, claro está. Pues del gobierno central, al que acusan de no facilitar una herramienta única y eficiente para tramitar estas ayudas que sí están gestionando con mayor ritmo el resto de comunidades autónomas. Y si la culpa es del ministerio, según la consejera de Fomento, ¿por qué se ha encargado hoy mismo a la jefa de servicio de la consejería de Fomento, tal y como ha informado el mismísimo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, dejando en más lugar a su consejera, Rocío Díaz? Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos al portavoz parlamentario de Vox en la Cámara Autonómica. Con Manuel Gaviera, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, El Acento Andaluz.